¡Suscríbete al canal! 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 Tiene poca vida, eh Ya, pero vamos a morir en zona Ahora le matamos Vale, me ha dado la kill Disparo la de aquí arriba Sí, 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 va a morir, está guay 36 guay Sí, sí ¿Me matas? Sí, a los que vienen, a los que vienen de aquí Voy a ir aquí adelante, ¿vale? Para que ahora puedas venir y reconectar 30, uno, uno knock Dala, dala, conmigo Voy, voy, voy No trae ni una bala con el mando, sí Conmigo, Mark, ya, este Ah, este, 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 que está solo, voy en Dora Voy, voy, voy Le da 99, guay Vale, pilla todos los mads, pilla todos los mads Tengo launch para ti todo Vale, bien, 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 sube, sube, sube Hay que ir a zona Hay gente en high, ¿tienes esas pillas RPG? Sí, sí, sí No, no es high eso, eso tienen que volar ahora O sea, claro, van a volar ahora Está marcada la zona, ¿eh? Donde hay que ir Está en el agua Dale, dale, dale A uno del agua, aquí, el primero Aquí hay un duo, hay que matarle primero Yo he matado dos Buena Yo no he matado a nadie Solo quedan eso, solo quedan eso Ya, ya Dale Traged ese Buena Al otro le tiro Le he tirado, le he tirado a Marky Le he dado, le he dado bastante No Bueno Muerto uno Conmigo, amigo, amigo, el otro Muerto los dos Dame flope Cierra el túnel Conmigo, amigo, muerto Buenísima Sillo loot ahora Lo doble a este Conmigo uno, abajo, arriba 79 white a este Muerto, muerto uno, vale Vale, vale, aquí hay uno Se ha echado otro flopper, tío Y se va Muerto, muerto Qué pesado, tío Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Muerto uno Se me rompió, se me rompió el esto ¿Estás pillando tú el loot? Sí He bajado por el loot de un chango Eh, hay un macro high, o sea, Marky Da igual, da igual Tenta la teoría desigual a alguien más Para matarlo No, están subiendo uno ¡Madre mía lo que le he hecho! ¡Ahhh! ¡JUJU! Le da uno white Es no que a uno Es no que a uno Aguanta, aguanta, aguanta Que no que a uno Me ha matado Aguanta, aguanta Es no que a uno Queda no, queda no, sigue, sigue Sigue, sigue Dos pa' uno, tranqui, tranqui Buena, ahora Muy buena, joder Bien Eres conflictivo Vale, puedo hacer con el grappler, eh Sí, aquí, 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 Dora Dale, dale Le he dado 115 a uno Conmigo, Dora Conmigo en el cubo ¡Cien, cien, cien, Dora! ¡Cien, cien, cien, cien! ¡Knock, knock, knock! Dora, Dora, Dora El otro conmigo No, no, pero ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo Ya hay de todo aquí Muerto, muerto, muerto Vale, vale, vale Bien, bien, bien Quedan 73 de metal aquí Viene más gente por aquí, eh Al lado Sobran 400 de metal aquí Ven, ven aquí, ven aquí Y aquí pi... ¡Eh! Están picando, están picando, Marky ¡No, no, no! Lea Intenta traer eso Ya hay más ahí en el fondo, pero Están ahí arriba Nada, me piro, me piro ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Dora! ¡Volando, volando, eh! Dora, abre aquí Voy Estoy tapando el pasillo 31 ¡Al de arriba, al de arriba! ¡Aaah! ¡Dobla! ¡Le he metido, le he metido! ¡Ven, ven, ven! Voy, voy, voy Estaba curando ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¿Y el otro? Me espameo yo al cono Ven, 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 ven aquí, ven aquí Ya está, ya está Ven, ven, ven Me he hecho floper, eh Aguanta Aguanta ¡Aaah! ¡Conmigo! ¡Conmigo no tengo! ¡No tengo! ¡Están tiros, tiros! ¡Geleme, geleme, geleme! ¡Geleme, geleme, geleme, geleme que viene gente! ¡Tenemos gente detrás, tenemos gente detrás, eh! Ya, ya, ya Eh, me he buggeado, me he buggeado Vale, sí Ya, ya, me vi Te vi, bueno Eh... Aquí, nos ponemos aquí, nos ponemos aquí Y, y holde, holde atrás Están pegando, están pegando ¡Dá, no me he metido! 32, eh Me engargo en el agua, 31, 32 otra vez 33 Aquí, aquí, aquí Le está spameando, este, este, este va a morir ¡Ah! Le he dado dos Vale Dale, dale, dale Lo he puesto, eh Vuelo, bajo Quedamos encima de este, encima de este ¡No, no, no! No hace falta entasparse Tenemos mucho más luz ¡200! ¡Bueno, buenísimo! ¡Se te metió en el juego! ¡Aaah! Le fallé Bueno Tranqui, tranqui